Antes de empezar con la clase, les quiero decir que tengo las cordales, me están molestando, así que perdón si no me entienden o perdón si quizá no hable muchísimo en este video, pero es por esa razón, así que perdón. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Hoy tenemos otra clase más de gramática. Yo sé que muchos de ustedes quieren estudiar lo que es el kanji, pero como ya dije el día de hoy, quería darles una clase más de gramática, ¿ok? Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que son los verbos pasivos. Les voy a explicar un poco cómo se cambia el verbo de activo a pasivo. Vamos a ver lo que es la conjugación de cada uno de los verbos, cada uno de los grupos verbales. También les voy a dar unas cuantas frases de ejemplo. Y luego, al final, les voy a dar un diálogo, como me lo pidieron ya. Hoy también tengo invitada a lo que es Mari-Chan, vamos a hacer un diálogo nosotras para que practiquen lo que es el escucha, luego para que practiquen lo que es la lectura, y al final para ver si entendieron o no entendieron lo que era el diálogo. Así que bueno, comencemos. Ahora sí, vamos de lleno con lo que son los verbos pasivos. La semana pasada y la antepasada vimos otras dos conjugaciones verbales, que es lo que fue la potencial de la semana antepasada y lo que fue la causativa de la semana pasada. ¿Qué eran esos? Era el decir, yo puedo hacer tal cosa, o yo dejo a tal persona hacer tal cosa, o yo obligo a tal persona hacer tal cosa. El día de hoy vamos a ver lo que es los verbos pasivos. ¿Y por qué se los estoy explicando así de uno en uno o todos seguiditos? Y es porque se parecen mucho. No sé si ya se dieron cuenta que la semana pasada, cuando vimos lo que era la causativa, la conjugación se parecía mucho a la potencial. Y el día de hoy de los verbos pasivos se va a parecer también muchísimo a lo que es la forma causativa y la potencial. Así que por eso quería explicárselos así seguiditos para que se los aprendan, para que puedan entender la diferencia y aprendérselo más rápido. Así que bueno, vamos. Espero que sí lo estén leyendo bien la pizarra. Pero bueno, ¿qué son los verbos pasivos o cómo se puede entender bien? Para mí, una frase de ejemplo es esta. En los verbos pasivos, el punto de vista de la frase no va a ser de la persona que realiza la acción, sino de la persona que recibe la acción. Si lo vemos en este caso, tenemos dos oraciones. Perdón, tenemos dos oraciones. Tenemos la oración de el bebé toma leche. Y la oración de la leche es bebida por el bebé. Entonces, ¿cuál es activa y cuál es pasiva? La activa es la número uno. En el caso del número uno, esta es activa puesto que el punto de vista está desde la persona, en este caso el bebé, que realiza la acción. Esto puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un animal. Luego tenemos en la parte dos. En la parte dos, el punto de vista dónde está dirigido. Está dirigido al que realiza la acción o quien recibe la acción. En este caso, quien recibe la acción es la leche. La leche es bebida por el bebé. En este caso sería el sujeto. Entonces, esa es la fórmula de una oración pasiva en lo que es el japonés. Ahora sí, veamos cómo es que se conjuga un verbo para que formemos estas oraciones pasivas. Luego también les voy a dar en japonés ya. Lo vieron acá en español para que lo entiendan rápido antes de entrar a lo que es la conjugación. Pero se los voy a explicar también en japonés con otras oraciones. Así que vamos a la conjugación. Ahora vamos ya en fondo con lo que es la conjugación de este verbo pasivo. Entonces, ¿se acuerdan que lo que les dije que era muy parecido a lo de la semana pasada? Ahora, por acá van a ver el por qué es parecido. Empecemos con el grupo 1. Ya no les voy a poner todos los del grupo 1 porque ya ustedes deben saber que el grupo 1 son todos los terminados en u. Como cuáles, los que terminan en su, ku, gu, zu, mu, nu y todo eso. Entonces, todos los que terminan con la letra u con secciones de ru que son los del grupo 2. Entonces, el grupo 1 de u, ¿qué hacemos? En este caso lo que hacemos es cambiar esta u por una terminación de a y agregarle lo que es el deru. Así es fácil. Entonces, veamos por acá. Tengo dos ejemplos que por acá el canji me quedó feo porque estaba borrando, perdón. Entonces, tenemos dos ejemplos por acá. Tenemos el ejemplo de Matsu. ¿Ven que ya les estoy poniendo unos cuantos canjicitos para que vayan practicando? Matsu significa esperar. Entonces, tenemos Matsu. Y si lo quiero cambiar a la forma pasiva, ¿qué pasa? Esta zu, ya nosotros sabemos que es de todo el grupo de la línea del ta, ¿no? Entonces, si lo queremos pasar con terminación de a, quedaría ta. Mata. Y le agregamos deru. Entonces, quedaría Matsu, matareu. Luego, por acá tenemos otro ejemplo del grupo uno, que sería Kau. Y este de acá se los puse porque, porque, ¿se acuerdan que la semana pasada teníamos una excepción? Que era que los terminados en u se iban a poner wa. Entonces, acá también tenemos esa excepción. Tenemos que todos los terminados con la letra u únicamente, no se van a pasar a Ka-A-R-E-R-U, sino que van a pasar a Ka-W-A-R-E-R-U. Con una wa. Esto, ténganlo muy pendiente para que no lo vayan a confundir. Ka-W-A-R-E-R-U. Y por acá me dicen ustedes, tenemos otro verbo, Verónica. ¿Cuál verbo es ese? ¿Ese del grupo uno o del grupo dos? Este verbo del grupo dos. Este verbo significa salir y se dice deru. Deru, para conjugarlo de la manera formal, sería de más. Y si lo queremos conjugar de la manera pasiva, se conjuga de la misma forma que el grupo uno. Es decir, que la ru, como termina en u, la vamos a poner en una ra, entonces que haría de-ra-re-ru. Y así es como vamos a conjugar los que son del grupo uno y el grupo dos. Ahora veamos unos cuantos, qué sé yo, otros ejemplitos. Entonces, tenemos, qué sé yo, el grupo dos, comer, taberu, que siempre se lo digo. Taberu pasa la ru por la ra, taberareru. Tenemos otro ejemplo, qué sé yo, dormir, que se dice neru, nerareru. Luego tenemos del grupo uno, otro ejemplo que sería oyogu, nadar, oyogareru. Luego tenemos, qué sé yo, otro ejemplo, hablar, hanasu, hanasareru. Entonces, esto es lo que pasa con lo que es el grupo uno y el grupo dos. Pero, les quiero explicar algo. Por acá tenemos otra vez el grupo dos y el grupo tres. Por acá tenemos el grupo dos nuevamente porque yo les quiero explicar algo que quizás sea como de más ayuda para entender un poco cuando se habla el japonés, cuando ustedes vayan a escuchar el japonés en Japón o de alguna persona japonesa. Y es en el grupo dos. Tenemos una acepción o algo que sucede en el grupo dos. Ustedes ven que el grupo dos, la conjugación, era raeru. Y se los dejo de tarea. Quiero que me lo escriban en los comentarios los que están viendo este video. ¿Cuál era esta conjugación del verbo del grupo dos? Taberareru. ¿A cuál conjugación se parece? ¿Una conjugación que ya hemos estudiado la semana pasada o la antepasada? Quiero que me lo escriban. Puesto que este verbo se puede confundir con esa otra forma, lo que hacen muchas personas en el habla o en la manera del japonés informal es quitarle la ra. Entonces dice nada más, tabe, eso significa ta, tabereru, tabereru. Esto lo escuché mucho yo en Japón en lo que eran más que todos los jóvenes que hablaban de manera informal. Le decían a uno tabereru. Pero eso sucede únicamente en el grupo dos. Se los quiero decir porque ustedes tal vez lo vayan a escuchar más adelante cuando vayan a Japón y ustedes digan Pero Verónica me lo explicó que era tabereru. ¿Por qué ellos lo están diciendo tabereru? Esto se utiliza en Japón mucho en lo que es, como ya dije, la manera informal únicamente del grupo dos. Así que se los dejo ahí como por un tip para que lo tengan en mente. Luego vamos con el grupo tres. En el grupo tres tenemos los que ya no sabemos solamente dos verbos y todos los verbos que terminan con esto. El suru de hacer y el kuru de venida. Luego tenemos el suru en la forma pasiva se pasa por sareru y el kuru pasa a lo que es corarero. Y esta es la conjugación pasiva del grupo tres. Muy fácil, no hay mucho que explicarle. Solamente se lo deben aprender. Pero así es como se conjuga. Ahora sí, vamos un poquito a lo que es partículas. Ya vieron que la semana pasada también les explicó un poquito de partículas a la hora de hacer frases. Y veamos cómo es más o menos como yo lo veo de una forma de escribir una oración utilizando la forma pasiva. O pasarse una oración simple de la forma activa a lo que es la forma pasiva. Veamos ahora lo que es, cómo se forma la frase de manera pasiva. Por acá tengo lo que les estoy explicando un poquito. Por acá es cómo formar la frase. Tenemos primero el sujeto, luego tenemos la partícula wa, luego tenemos quien hace la acción, luego tenemos la partícula ni, y luego tenemos el verbo de manera pasiva. Por acá tengo una oración, no sé si la pueden leer bien o no, pero se la voy a poner por acá abajo también. Entonces, tenemos la oración que dice, Kono yugyo, esta clase, Kono yugyo wa, anatatashi, ustedes. Kono yugyo wa, anatatashi ni, partícula ni, kikareteiru. Kiku, de escuchar, kikareteiru es el verbo de manera pasiva. Y también tenemos el teiru, que era acción continua que estamos haciendo ahora en este momento. Entonces, ¿qué dice esto? Kono yugyo wa, anatatashi ni, kikareteiru. Si lo traducimos correctamente al español sería que esta clase está siendo escuchada por ustedes. Esa es, como se dice, la parte número uno o la forma gramatical número uno de lo que son las oraciones pasivas. Ahora veamos, ¿existe solo una forma de escribir frases pasivas o existe otra? ¿Son solamente estos los partículas que puedo utilizar en frases pasivas? ¿Sí o no? Veamos la siguiente forma gramatical de las oraciones pasivas. A ver si son estas las únicas que utilizamos o no. Por acá tenemos lo que sería la segunda forma gramatical. Espero que sí puedan ver bien por acá porque creo que se ve así como la luz del reflejo de la ventana. Pero espero que sí puedan leerlo bien. Pero bueno, la segunda, ¿cómo se dice? Como forma o orden gramatical de las oraciones pasivas del japonés sería esta. Tenemos el sujeto. La partícula wa. Tenemos quien hace la acción. Tenemos la partícula ni. Y acá es donde cambia de la estructura que les expliqué ahorita. Que es que acá tenemos lo que es el objeto directo. Y ya sabemos que luego el complemento directo, objeto directo, tenemos lo que es la partícula u. Y luego tenemos lo que es el verbo de forma pasiva. Entonces, quizá la oración que les dejé antes no fue tan clara. Así que de verdad les voy a explicar acá de paso a paso un poquito más lento para que lo entiendan más. Tenemos quien hace la acción. Entonces, primero veamos. ¿Cuál acción es la que se está haciendo acá? La acción podemos verla dependiendo del verbo. Tenemos el verbo de acá sería comer, ¿no? Ta, veru. Pero lo tenemos en pasado porque terminan ta y lo tenemos rare, rareta. Entonces ya sabemos que este verbo es en pasado y pasivo. Luego, ¿qué comer? ¿O qué se comió? ¿O quién se lo comió? Se comió el queque. Quequi. Quequi o taberadeta. Entonces, tenemos que antes de la ni va a ser la persona que realizó la acción. Entonces, tenemos por acá la partícula ni. Y antes de ni tenemos verosan. Entonces, ¿quién hizo la acción? Vero fue la que realizó la acción de comerse el queque. Y luego tenemos el sujeto. Entonces, en este caso sería marisan. Marisan. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Si se traduce al español, tenemos que la persona que realizó la acción es Vero, que se comió el queque. ¿De quién? De Mari. Marisan wa. Vero san ni. Quequi o taberadeta. El queque de Mari, en este caso sería pasiva. El queque de Mari fue comido por Vero. Verónica san. Entonces, ¿cuál sería la activa de este caso? Sería Vero san wa Marisan no quequi o taberadeta. Si lo ponemos en pasivo sería esta. Marisan wa. Vero san ni. Quequi o taberadeta. Entonces, siempre, siempre recuerden que el que hace la acción va antes del ni. Entonces, eso va a ser más fácil si lo ven así. Para que sepa más o menos cómo decirlo en forma pasiva. Y si queremos quitarle el Marisan wa, podemos también decir Vero san ni. Quequi o taberadeta. Y eso yo lo puedo decir. Tengamos que tenemos otra muchacha que se llama Vero, igual que yo. Yo digo Vero san ni. Quequi o taberadeta. El queque fue comido por Vero. ¿Cuál queque? Mi queque. Entonces, eso se puede decir omitiendo el yo. El watashi wa. Vero san ni. Quequi o taberadeta. O sea, ese watashi wa se puede omitir. Y la frase también tendría sentido. Otra cosa que les quiero decir es que, por ejemplo. Esto de los verbos pasivos puede indicar, qué sé yo. Un estado, qué sé yo. Le puedo decir como me enojó. Que tal persona se comió mi queque. O me entristeció. Que el bebé está llorando. O tal cosa. Es como me causa tal efecto. Eso, yo siento que cuando ustedes aprendan más japonés. Cuando ya interactúen con personas. Va a ser muchísimo más fácil de entender esto que les estoy diciendo. Pero, por ejemplo. Si yo quiero decir. Vero san ni quequi o taberadeta. Yo lo puedo decir con una intención de que estoy molesta. De que el queque fue comido por Vero. Ahora les voy a explicar por acá un poquito de algo más complicado. Como un poquito más enredado. Que sería lo que es causativos y pasivos. Esto se los quiero explicar. Sin embargo, yo nunca la verdad lo utilicé viviendo en Japón en cinco años. Siento que, no sé si lo hice sin pensarlo o no. Pero casi no lo utilizo. Existe, sí existe. Por eso se los voy a explicar. Pero la verdad yo no los utilizaba mucho. Así que, bueno. Les voy a explicar un poco. Ya sabemos que el pasivo es que alguien hace algo. Por ejemplo, ya les expliqué que el queso fue comido por el ratón. O, qué sé yo. O, el pan fue comido por el perro. Y el causativo, ya se los expliqué la semana pasada. Que era que yo obligo a tal persona a hacer algo. O yo dejo que tal persona haga algo. Entonces, ¿qué sería la combinación de causativos pasivos? Eso sería que alguien se hace que haga algo. Yo sé que es un enredo, pero sería como, qué sé yo. Ya sabemos que el queso fue comido por el ratón. O el queso fue obligado a ser comido por el ratón. No tiene sentido. No, porque esta frase que les estoy dando no tiene sentido. Pero existen frases que pueden ser así. Entonces, es un poco raro. Suena raro, lo sé. Pero, más o menos, eso es lo que significa el causativo pasivo. Les voy a explicar así rapidísimo cómo es que se conjuga. Para cuando ustedes lo vean, digan, sí, yo sé que este significa esto. Pero, no les voy a dar muchos ejemplos. Les voy a dejar un ejemplo solamente. Si quieren, lo memorizan para que lo entiendan bien. Porque esto existe en el japonés. Entonces, yo siento que, más que todos los jóvenes de ahora, casi no lo utilizan. Así que, no sé. Les voy a explicar esto, ¿ok? Por acá les quiero explicar así un poquito rápido, como ya dije, cómo es que se conjuga. Se los voy a explicar súper fácil. Ya sabemos cómo se conjuga de la forma causativa. Ya sabemos cómo se conjuga de la forma pasiva. Entonces, se los voy a explicar rapidísimo. ¿Ok? Tenemos por acá un verbo. El verbo Matsu. Esperar. Ya sabemos. Este Kaji se los expliqué hoy. Este Kaji significa de Matsu. De esperar. Entonces, ¿qué hacemos para pasar la causativa a pasiva? Lo primero que tenemos que hacer es conjugar el verbo que tenemos de manera simple a lo que sería la forma causativa. Entonces, ya sabemos. Ya lo vimos la semana pasada. Que lo que hacíamos, el Tzu, lo pasábamos a TA y le pasábamos lo que era el CERU. Entonces, quedaría Mataseru. Luego, el paso número dos será pasar de este verbo que tenemos acá, lo vamos a pasar a lo que sería de forma pasiva. Entonces, Mataseru, ya sabemos, termina en U. Entonces, le ponemos la A y le agregamos el RERU. Entonces, perdón, aquí le tengo una TA, pero es RU, porque se lo había puesto en pasado. Entonces, perdón, tenemos la U, la pasamos a A y le agregamos el RERU. Entonces, Mataseru, Mataseru, Ra, RERU. Entonces, yo sé que es un enredo, suena difícil de decir, porque a mí también me costó. Pero así es este verbo, ya quedaría conjugado en lo que sería la manera causativa pasiva. Ahora, veamos una frase para que entiendan mejor qué es lo que les quiero decir yo con esta conjugación verbal. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá, que sería Yoshida-san. Eso es un nombre, la partícula ni, que ya vimos y utilizamos la semana pasada, la utilizamos ahora también. Yoshida-san-mi, San-ji-kan, tres horas. Mo, Mataserareta, Mataserareta. Eso sería Mataserareta, causativa pasiva. Entonces, ¿qué dice por acá? Que yo fui obligado a esperar por Yoshida tres horas. Entonces, por acá, ustedes ya lo ven que dice Mataserareta. Este verbo es en pasivo y es causativo, causativo pasivo. Cuando vemos frases así que no tienen el sujeto, ¿se acuerdan? Sujeto o a, tal cosa, ni, tal cosa. Cuando no tenemos el sujeto, se está omitiendo casi siempre el que se está hablando es de mí mismo. Entonces, si lo decimos de manera activa, sería que yo tuve que esperar por Yoshida-san tres horas. Ese tuve o me fui obligada a esperar. ¿Por qué? No sabemos quién es Yoshida, no sabemos, qué sé yo. Pero si él me dijo, llego a las tres de la tarde o a las cuatro de la tarde o llego a las cinco de la mañana, qué sé yo. Si llego a las cinco de la mañana, se me fue el tren, fui obligada a esperar por esa persona porque no tenía otra opción. Entonces, esto es un poco confuso, yo lo sé, pero quiero que lo entiendan. Si no lo entienden, por favor, escríbanme, escríbanme por Instagram. Yo trataré de explicarles mejor esta conjugación y la conjugación de la semana pasada. Más que todo la pasiva y la causativa, para mí, son unas de las que me costaron mucho cuando estaba aprendiendo el japonés. Porque se me confundían el rareru, serareru, tesareru y todo esto. Se me confundía mucho. Entonces, si a ustedes les cuesta, escríbanme y yo haré lo posible para explicarles de otra manera que tal vez se les haga más fácil. Pero, eso va a ser lo que quería explicarles de la clase de hoy. Ahora les voy a poner la conversación con Mari-chan. Así que, vamos a la conversación. Tal vez entiendan así un poquito más de la clase de hoy. Así que, vamos. Mari-chan,こんばんわ. Eh, Bero-chan,こんばんわ. ¿Dónde está aquí hoy? ¿Dónde está aquí? G 느� tare. ¿Dónde está? No, 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 no. ¡Oh, no, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa con el transporte? ¿Mari? ¿Qué hora de trabajar? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bye-bye. ¡Mari-chan, bienvenido! ¡Mari-chan, bienvenido! ¡Mari-chan, bienvenido! ¡Mari-chan, bienvenido! ¿Cómo se está aquí? ¿Cómo se está aquí? ¡Mari-chan, ya, 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 ya. ¡Mari-chan, bienvenido! ¡Mari-chan, bienvenido! ¡Mari-chan, bienvenido! ¿Mari-chan, bienvenido? ¿Mari-chan, ¿por qué hora de trabajar? ¡Mari-chan, bienvenido! ¿Sí? Por lo tanto... ¡Mari-chan, bienvenido! ¡Mari-chan, bienvenido! ¡Gracias por ver si no! ¡Adiós! ¡Mari-chan, bienvenido! Porfa, comentenme en este video Denle like y todo eso Para que más personas puedan verlo Y déjenme la palabra del día de hoy La palabra que les quiero dar es Taberareta Esa es la palabra que les quiero dar del día de hoy Así que por favor, escríbanmela en los comentarios Para yo saber que ustedes vieron hasta acá La clase del día de hoy Eso se los expliqué dentro de la clase Así que me lo escriben Hiragana, katakana, kanji O incluso romaji si aún no se saben bien el hiragana Pero escríbanme en los comentarios Chao